Ricardo Gracielo que no se grabe no existe y esto dice 3 11 4 9 6 0 9 8 9 llamen ya clases de música teclado guitarra etcétera y vamos practicando nada es fácil en la vida así que hay que practicar y dice así diferentes a todas las demás y dijo que eso era garantía si, si llame en 3 11 4 9 6 0 9 8 9 bye bye